Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Bueno, en el video de hoy es una petición. Me dijeron Mayela, recrea el look, el maquillaje que cargas en el video anterior y yo con mucho gusto pues lo voy a recrear porque ustedes mandan y yo les complazco. Y bueno, es un maquillaje bastante versátil, sirve tanto para el día como para la noche. Al variar el labial pues lo puedes usar, por ejemplo, así yo lo usaría para la noche, un labial así bastante fuerte. Y para el día yo usaría un labial más suave. De todas maneras, bueno, ustedes van a ver a continuación como lo recreé y gracias entonces por el apoyo y el cariño que siempre me dan y le dan al canal. ¡Suscríbete al canal! Voy a estar usando las brochas de un dólar de ELF porque de verdad que son buenísimas, se las recomiendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora voy a tomar de nuevo este color marroncito para colocarlo aquí en la parte inferior del ojo. Voy a empezar ahora a darle color a mis mejillas y voy a usar este de Monrette. Estos clásicos son súper clásicos. Son muy polvosos, pero son bellos. Este es el número 04, pero si alguien está interesado. ¡Suscríbete al canal! Bueno y ya lo que me falta es las pestañas y voy a estar probando un par de productos que muy amablemente la gente de Kevin Acoin me ha mandado para que diera mi opinión y una reseña. Pero va a ser como una primera impresión porque nunca los he usado. Me mandaron esto que es para enchinar, aquí le decimos enchinar las pestañas y una máscara que da volumen. Así que vamos a ver qué tal. Vamos entonces con la máscara a ver qué tal. Es una fórmula súper espesa, lo que hace que se vean muchísimo más abundantes las pestañas. ¡Wow! O sea, en serio. ¿Qué opinan ustedes? Se ven más abundantes, ¿verdad? De labial voy a usar uno de estos de Persony. Voy a usar el Chocolate. ¡Chocolate! ¡Choco! A ver qué tal. ¡Chocolate! ¡Ay! Las escupí. Disculpen que chocolate. El número 12, Chocolate. Sí, quería como un labial así oscuro porque el maquillaje es bastante sutil, así que... ¡Prepárate! ¡Prepárate! ¡Let me see you jump! ¡Prepárate! ¡Get ready! ¡Get, get, get, get! ¡Venga! ¡Ahí, baila! ¡Todo el mundo! ¡Let me see you jump!